A la luz de mis presagios, mis fantasías y mis penas, en medio de los naufragios me escapé con las sirenas, por eso vivo cantando para los hombres de tierra, que sueñan acariciando la voz de la petenera. Los marinos han temido que nuestro encanto los pierda, pero en el fondo han querido conquistar una sirena, por eso vivo cantando para los hombres de tierra, que sueñan acariciando la voz de la petenera. El azul contracorriente y destino de sirenas, no se olvida que soy gente, aunque habita en la marea, por eso vivo cantando para los hombres de tierra, que sueñan acariciando la voz de la petenera. No quiero anunciar zozobras, ni arrecifes, ni tormentas, soy sirena con memoria y esperanza de aguas nuevas, por eso canto en la orilla, porque nací en esta guerra, invocando a la justicia para poder ser sirena. Invocando a la justicia para poder ser sirena. Invocando a la justicia para poder ser sirena.